Muy buenos días para todos, muchas gracias por sumarse hoy a este nuevo ciclo de webinars de la Fundación que comienzan con este sobre la importancia de los datos en la toma de decisión. Primero me presento, mi nombre es Florencia, estoy a cargo del área de investigación de la Fundación, la mayoría creo que ya conocen a la Fundación, pero por las dudas les cuento que en la Fundación nos dedicamos a promover la movilidad segura y saludable de los niños en toda la región, lo hacemos mediante un trabajo de colaboración con los gobiernos y con otras organizaciones por medio de la investigación, por medio de las capacitaciones, de comunicación, de diversas actividades que hemos realizado y que entiendo que muchos de ustedes ya conocen. Hoy la invitación es a conversar sobre los datos y la investigación en seguridad vial. ¿A cómo nos ayudan los datos y la investigación? Como entenderán, o como verán, esta es una pregunta un poco tendenciosa porque lleva implícita una afirmación que es que los datos efectivamente nos ayudan, porque la pregunta es ¿cómo? Y eso es lo que hoy queremos conversar, o la invitación para eso es en profundizar en el cómo, dando por hecho que los datos efectivamente nos ayudan para construir mejores políticas públicas. Entonces, para comenzar lo que quería era citar a los sistemas seguros, que son el nuevo paradigma o el paradigma que en la región creemos que es nuevo, pero en el mundo no lo es tanto, y cuál es la importancia que tienen los datos en los sistemas seguros. Ahí ellos nos hablan, nos muestran la ir a lo efectivo. Hay una frase de un querido amigo que es Fred Webmark, que muchos lo conocen, él es un referente en los sistemas seguros y siempre dice de ir a pescar donde los peces están. Entonces, eso es también a lo que queríamos hacer referencia hoy, de que los datos, y lo que nos ayudan, y a lo que nos orientan, es ir a donde están los peces. Ese es como el marco de los sistemas seguros. Para hacer referencia ya directamente a un estado de situación en el que quiero ser breve, sobre cómo estamos en la región respecto a los datos, quería citar este informe de benchmarking para América Latina, donde Fred Webmark fue el coordinador principal de este trabajo, y que en las conclusiones nos habla o nos deja algunos desafíos para la región, o nos deja algunas lecciones que debemos aprender y que nos parecen súper pertinentes y compartibles. Ahí en el informe de benchmarking hablan de que es necesaria en la región, en la mayoría de los países de América Latina, mejorar la recolección, hacer un mejor aprovechamiento de los datos en cuanto a los análisis. Además, también plantea un desafío en cuanto al subregistro de los datos, que esto sabemos que es uno de los problemas que tenemos en América Latina, y que sabemos que muchos de los países están trabajando para avanzar en ese sentido. Y por otro lado, también menciona algo que nosotros consideramos súper importante, que es la escasa disponibilidad de los indicadores de desempeño, como por ejemplo la exposición al riesgo, que es un indicador súper relevante. Así mismo nosotros, también hace cuando habla de los indicadores de desempeño, habla del monitoreo de indicadores. Ahora nosotros como región tenemos un gran desafío en los indicadores globales que nos propuso la OMS, para saber cómo vamos avanzando en el uso de medidas de seguridad, por ejemplo. Eso, además, requiere de investigación y requiere de estudios, porque para conocer cómo vamos avanzando y para hacer este tipo de monitoreo, precisamos estudios de observación, o sea, estudios observacionales que nos permitan saber cómo vamos avanzando, por ejemplo, en el uso del casco o en el uso de los sistemas de retención infantil. Desde nuestra experiencia en la fundación, en investigación y en datos, creemos que como región también tenemos estos otros desafíos y oportunidades, porque nosotros los vemos así, como oportunidades para mejorar y para tener más datos y de mayor calidad. Creemos que es fundamental que estos datos sean de acceso público, esto no sucede en todos los países, si en algunos, vale mencionar el caso de Uruguay, en esto también, el de Chile, donde es posible acceder a muchos datos, pero esto no ocurre en todos los países. También tenemos que a veces no podemos discriminar por rangos etarios, la fundación trabaja principalmente promoviendo la seguridad de los niños, entonces esto también hace que poder diferenciar entre niños, adolescentes y adultos es fundamental. La información sobre lesionados, creemos que aún sigue siendo escasos en los países de América Latina, y al mismo tiempo, la comparabilidad en los indicadores, en los usos de los rangos etarios, si bien la OMS tiene una propuesta de estandarización, no todos los países se acogen a esa estandarización, y a veces es difícil poder compararnos entre nosotros mismos dentro de la región. Ahora lo que quiero contarles es un ejemplo concreto, porque como les decía inicialmente, la propuesta hoy es que veamos cómo los datos nos ayudan. Entonces nosotros, como uno en el que somos, también aplicamos datos e investigación a casos concretos de incidencia de políticas públicas. Entonces hoy les quería mostrar un caso concreto donde la fundación aplicó o utilizó datos e investigación para hacer incidencia políticas públicas. Y en este caso lo que les voy a mostrar es un trabajo que hemos hecho con las impendencias de Montevideo y Canelones, donde la fundación tiene un rol importante en el monitoreo de un indicador clave para nosotros, como es el uso de los sistemas de retención infantil. Con la intendencia de Montevideo y Canelones tenemos una larga trayectoria ya de trabajo. Como también muchos saben, la fundación es parte o fue parte de la ley de sistemas de retención infantil en Uruguay prácticamente desde que se comenzó a gestar y ha sido y ha ido trabajando en diferentes instancias hasta llegar a lo más concreto como sería en este caso en un rol más de monitoreo. Entonces, con la intendencia lo que hemos hecho es diferentes actividades. Hemos trabajado en las capacitaciones, en los puntos de chequeo como podemos ver acá, capacitaciones a agentes de tránsito o inspectores de tránsito. Luego hicimos conferencias de prensa en conjunto para iniciar la fiscalización. Saben que la fundación ha trabajado arduamente para que esta ley, por un lado, se reglamente y por el otro lado, que luego se aplique y por tanto que se fiscalice. Entonces, esto fue un trabajo largo que lo que hicimos fue promover esta fiscalización estando en la prensa y trabajando en conjunto con las autoridades, por supuesto, de la mano de ambas intendencias. Pero yendo al monitoreo concretamente, lo que llegamos al acuerdo fue que hacíamos estudios observacionales para saber cómo iba, o qué es lo que iba pasando con el uso de los sistemas de retención infantil en los dos principales departamentos del Uruguay. Lo que resultó en esta primera etapa, porque el monitoreo es un trabajo que continúa, es hacer estudios observacionales para saber y para conocer cuál es el uso de los sistemas de retención infantil, qué margen tenemos para mejorar, por dónde, en qué zonas, y eso es lo que hicimos a finales del año pasado, porque esto es un trabajo reciente y que sí. Ahora voy a dar paso a las invitadas. Hoy tenemos dos invitadas de Chile y de Colombia. Ellas son directoras de observatorio, o sea que bien que conocen los datos, conocen sobre la aplicación de los datos. Son dos países que han trabajado muchísimo en fortalecer sus observatorios, sin duda que con esa aspiración de que los observatorios nos permitan mejorar nuestras políticas públicas, tener políticas públicas de seguridad vial que sean más efectivas y que efectivamente nos muestren dónde están los peces, como decíamos hoy, para ir a pescar ahí. Así que, Carla, te damos la bienvenida, muy buenos días. Buenos días, ¿ahí sí me escuchan? Ahí te escuchamos, te voy a dar paso para que puedas compartir la pantalla. Les voy a, muchas gracias por la introducción, los saludo a todos, muchas gracias también a la Fundación por la invitación, siempre es un placer estar aquí compartiendo con nuestros hermanos de la región y obviamente me emociona que cites a Fred Beckman y sobre todo ese estudio porque yo participé de ese estudio por parte de Chile, así que conozco muy bien el estudio de benchmarking que se hizo en la región, fui parte del equipo que lo llevó a cabo, que lo ejecutó, así que lo conozco muy bien, conozco muy bien a Fred también, así que estamos muy alineados, somos almas gemelas en ese sentido, en términos de que entendemos muy bien la importancia de los datos. A mí me pidieron hoy día que presentara un ejemplo de alguna política pública en la cual se hubiera usado datos para poder guiarla y para poder implementarla, para así ejemplificar de mejor manera la importancia de los datos en lo que es el desarrollo de políticas públicas. Así que voy a tratar de cumplir con la misión y la tarea de hoy. Antes les quiero contar un poco, para que ustedes sepan, qué es la CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, en Chile, nace en el año 93, y es una comisión que asesora y propone al Presidente de la República planes, proyectos y programas que ayuden a la reducción de accidentes de tránsito. Esa fue la misión original de la CONACET, así nace en el año 93, y nace con un decreto supremo, como sale ahí, y nace con una política nacional establecida, basada en la preocupación por la creciente tasa de accidentabilidad que se estaba mostrando en el país en el año 93. CONACET es una comisión interministerial, es decir, está compuesta por varios ministerios, son 10 más carabineros de Chile, que es la Policía de Chile, carabineros, entonces son 10 más 1, 11, y cada uno de ellos tiene un representante, en la instancia más alta sería en el Comité de Ministros, que lo preside la Ministra, en este caso de Transporte, o el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones del momento, y en la Secretaría Ejecutiva tenemos un Comité Técnico Interministerial, en el que van y representan cada ministerio con un representante designado a ese comité. Esa es básicamente la orgánica de la CONACET. En el año 2014 nacen también los CORESET, que son las comisiones regionales, Chile tiene regiones, no somos federados, pero tenemos regiones, son 16, así que tenemos un representante de la comisión en cada región, que vive en la Ceremia, que es la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Transporte, y en el año 2017 actualizamos nuestra política, que ya venía, estaba un poquito pasadita, porque era del año 93, así que requería un poco de actualización. ¿Ya? El organigrama actual de CONACET es así. Tenemos, como les contaba, una secretaria ejecutiva, que la mayoría de ustedes la conocen, es Johanna Bolrad, ella lleva el CONACET muchos años, como 11 años, si mal no me equivoco, o 10 años, trabajó en otras áreas antes, sobre todo en el área de comunicaciones y marketing, y ahora tomó el desafío de liderarnos a todos, así que estamos muy contentos porque es alguien de nuestra casa, que conocemos y sabemos que sabe muy bien la temática de la accidentabilidad, así que fantástico, y tenemos todas estas áreas. El observatorio, como ustedes ven, vive ahí, en el Observatorio de Seguridad Vial, se convirtió en un área más grande, en la cual se alojan el Observatorio de Datos, el área de infraestructura, y el área de medios de transporte. ¿Ya? Así que somos un área que ahora hace muchas cosas, tenemos gente obviamente para las distintas áreas, y el observatorio tiene a su propia gente, la cual son mi orgullo porque trabajo con ellas hace mucho tiempo, somos puras mujeres, curiosamente, en el área de datos, somos, así que hay poder femenino ahí, pero la verdad son mi orgullo porque son profesionales muy capaces, que conocen mucho la temática, entonces realmente es un gusto trabajar con ellas, saben muy bien lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hacemos en el observatorio? Nosotros asesoramos obviamente la gestión de la CONACET y la apoyamos con el análisis estadístico y sociológico y territorial de datos, ¿ya? Datos que pueden ser de fuentes oficiales, fuentes no oficiales, nosotros investigamos todos los datos disponibles por ahí y los tratamos de analizar, validar y trabajar. Nuestra fuente oficial, sin embargo, es Carabineros de Chile, con ellos trabajamos los datos más oficiales de la CONACET y todos los informes que se lleven a cabo en términos como de de ser un documento oficial se hacen con el análisis de esos datos. Aparte, el observatorio tiene una patita que es el área internacional, que es la participación obviamente en todo lo que sean foros internacionales, para aumentar así la cooperación y la coordinación con los otros países, como por ejemplo el foro DOICEVI, que no sé si lo conocen, el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, y IRTAL, que es un grupo de investigación del Foro Internacional de Transporte, que investiga datos, es básicamente International Road Traffic Accident Database, es básicamente una base de datos de accidentes de tránsito internacional. Ahí están todos los países que presentan data y que tienen data a cierto estándar, pueden ingresar a este grupo y tienen acceso a datos de otros países, a proyectos de investigación, es un grupo bastante interesante. Y el observatorio básicamente hace tres funciones, podría agruparla en tres funciones más gruesas, que son básicamente los datos estadísticos que les contaba yo, que sistematizamos la información que tiene la base de carabineros para uso interno, externo, se la entregamos a ciudadanos, tenemos hartas universidades que nos piden a nosotros los datos, porque nosotros una vez recibía la data de carabineros, la limpiamos, la ordenamos, la agrupamos de cierta forma, y eso hay harto interés externo, que siempre nos llama la atención, nos sorprende, que les interesa mucho, así que nos encargamos de esa parte de la sistematización de la información y de publicar obviamente los distintos informes relacionados con la temática de sinestralidad. Hacemos además estudios e informes sobre básicamente la temática de seguridad vial, pero para la formulación de políticas públicas, planes, programas, ofrecemos también, planteamos metodologías nuevas, tal vez para estudios de seguridad vial, proponemos hacer otro estudio, recomendación, los estudios observacionales que tratamos de llevar a cabo, ya sea con financiamiento propio de CONACET, o a veces tenemos también algún socio estratégico que nos ayuda o le interesa participar, entonces ayudamos y prestamos apoyo en el tema metodológico, y también en el tema obviamente del contenido. Y la información territorial, que es otra patita que tiene la CONACET, o el observatorio, básicamente genera informes y mapas, básicamente que ahora muestran la información de forma geoespacial, ¿no? En un mapa. Cómo se distribuye, y eso obviamente nos ayuda a un mejor análisis territorial para poder hacer intervenciones ya más específicas, ya sea de infraestructura, ya sea en términos regionales, de áreas específicas, de un territorio en particular, que a lo mejor tiene un desempeño diferente al resto del país, entonces se puede hacer intervenciones y análisis territorial con esta información que sacamos de distintas fuentes y bases de datos. Eso básicamente es lo que hace el observatorio, ustedes pensarán que somos muchas, pero en realidad son tres profesionales más yo, somos cuatro, somos un circo meocobre, pero las hacemos todas, y la verdad es que cumplimos con hartas funciones que llevamos a cabo. Bueno, los datos generales de Chile para el año 2019, estos datos, tal como los mencionó Florencia, hay un tema de comparabilidad acá, cada uno toma los datos básicamente basados en la fuente que uno los recibe. Nosotros, como yo les contaba, la recibimos de parte de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, hasta el año 2018 solo hacía seguimiento a los accidentados hasta 24 horas, es decir, los fallecidos estaban reportados, si alguien fallecía a las 30 horas, lo más probable es que no hubiese sido ingresado a la base de datos. Desde el año 2019 lograron hacer el esfuerzo, nosotros tenemos una policía única que es una gran ventaja, lograron hacer un esfuerzo, y el seguimiento ahora es a 48 horas. Este dato que ustedes ven acá es a 48 horas, no ha sido actualizado, no ha sido todavía cambiado ni aplicado al factor de corrección que nosotros aplicamos para poder compararnos a nivel internacional. ¿Ya? Para que ustedes lo sepan, este es como el dato crudo, por así decirlo, el dato a 48 horas que tenemos en Chile. Entonces, en el año 2019, para que sepan, en Chile ocurrieron 89.983 siniestros, y dejaron lamentablemente 1.617 fallecidos, 57.749 lesionados, de distinta consideración, graves, menos graves y leves. Los habitantes de Chile somos más o menos 19 millones de personas, un poquito más, y nuestro parque vehicular es más o menos de 5.600.000 vehículos. Este parque es proyectado, el parque actualizado va a salir la próxima semana, pero estamos más o menos en ese orden de cantidad de datos, o sea, de vehículos, perdón. ¿Cuál es el impacto que tienen los siniestros viales en Chile? Bueno, los siniestros viales son la primera, una de las primeras causas de muerte en niños y en jóvenes. ¿Ya? Para que ustedes sepan, para nosotros es un tema bien potente, porque efectivamente al desglosar las causas, y ver las causas externas, sobre todo de muerte, se convierte siempre en una de las primeras causas. ¿Ya? En los jóvenes siempre está a la par lamentablemente con los suicidios, pero es también efectivamente una de las principales causas de muerte externa. Bueno, y dentro de todos los fallecidos y todo lo que ocurrió en los siniestros, también tenemos que, casi la mitad de los fallecidos que tenemos en Chile son usuarios vulnerables, es decir, son peatones, ciclistas y motociclistas, o sea, son las personas que carecen un poco de habitáculo, de protección, los más vulnerables, que están más expuestos, ellos lamentablemente, tuvimos que lamentar que fueron casi la mitad de los fallecidos en Chile. ¿Y qué significa esto para el país? Y básicamente nosotros hicimos un análisis y un estudio del costo social, el costo de los accidentes de tránsito en Chile, y haciendo este cálculo para los datos del 2019, esto le cuesta a Chile más o menos un 2,2% de su Producto Interno Bruto. Esto se hizo a través de una metodología que ya está establecida, entonces tenemos como ya bien estandarizado el proceso de cálculo, pero eso es más o menos lo que le cuestan, lo que es un monto considerable, la verdad. Y bueno, en la década, estas son las principales causas de los siniestros con fallecidos, ya en la última década, casi el 30%, o sea, casi un tercio de los accidentes se deben a la velocidad imprudente y la pérdida de control del vehículo, ya le sigue la imprudencia del conductor y la imprudencia del peatón, y como cuarta causa más importante o más general, está el alcohol en el conductor. Y de esto es lo que yo les voy a hablar hoy día, el tema del alcohol en conductor. ¿Y por qué es importante? Porque antes de las políticas públicas que se implementaron, el alcohol, la presencia de alcohol en los siniestros, abarcaba más o menos el 20% de los fallecidos, ¿ya? Y ahora, si agregamos al alcohol en conductor, los otros alcohol, que serían el peatón y el pasajero, estamos más o menos en el 13%. Entonces, la verdad es que, efectivamente, la política pública de alcohol en Chile ha sido bastante exitosa y si bien ha tenido un foco en el alcohol en la conducción, porque la normativa que se ha llevado, se ha implementado en Chile, afecta más que nada a los conductores, ha tenido un efecto y un impacto social muy fuerte, y nos ha ayudado a reducir las cifras en todos los otros tipos de modos, que serían el alcohol en el peatón y en el pasajero también. Entonces, hemos visto una baja, aquí les muestro cómo se venía la evolución un poco desde el año 2002, que tenemos datos en adelante, con causas y mayor detalle, pero esos eran los números, y como les cuento, ahora es un 10% del grueso de los fallecidos, pero antes era el 20 casi. Entonces, realmente se nota aquí el efecto que tuvo esta política pública de la tolerancia cero, que le decimos nosotros, aunque no es cero cero, de ahí les voy a explicar más y dar más detalles de qué se trata la política pública, pero básicamente esto es la evolución de los fallecidos por la causa de alcohol en conductor. La política de la tolerancia cero se implementó en el año 2012 y claramente se ve el efecto ahí, el cambio en la conducta. Pero, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros en el observatorio? Nos dimos una vuelta y dijimos, bueno, ¿qué pasaría si no hubiéramos implementado la política del alcohol? ¿Qué hubiera pasado en Chile si no hubiéramos tenido estas políticas de alcohol de tolerancia cero y de ley Emilia? ¿Cómo se habría comportado la sinestralidad? ¿Cómo habrían sido los fallecidos? ¿Cómo habría sido el desempeño de Chile? Y básicamente lo que hicimos nosotros es sacamos un promedio de la variación de los fallecidos entre el 2002 y el 2011, ya que era una variación más o menos de un 7%, y aplicamos esa variación a los fallecidos. Entonces, a los fallecidos reales le aplicamos esta proyección, este cálculo, y nos salió esa cantidad de fallecidos. Como ustedes pueden ver, nuestro gráfico sería así. Es decir, nuestros fallecidos serían muchos más de los que son ahora. Y como nosotros estamos muy, muy comprometidos con la visión cero, cada vida que salvamos, cada vida que no se pierde, es una victoria para nosotros. Así que esa sería nuestra curva, la curva con el asturado que ven ahí, si no hubiéramos implementado las políticas de alcohol. ¿Pero de qué políticas de alcohol les hablo? Bueno, para que ustedes sepan, esta es la historia un poco del alcohol y la conducción en Chile. La ley de tránsito en Chile nace en el año 85, y prohíbe conducir un vehículo en estado de debilidad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotróticas y bajo la influencia del alcohol. Pero no especifica cuántos grados de alcohol ni nada. Entonces, la verdad, era un criterio muy subjetivo. En el año 97 se precisan más los límites de alcohol en la sangre y se establecen que los resultados positivos superiores a 0,4 van a ser sancionados, ¿ya? Entonces, pero de nuevo, las sanciones eran relativamente suaves, no eran sanciones muy comprometedoras ni para el conductor, entonces la verdad, había una cierta sensación de normalidad en el conducir y consumir alcohol. En el año 2012 se modifica la ley de tránsito finalmente con la ley que llamamos nosotros tolerancia cero, ¿ya? Y esto aumenta las sanciones por manejo en estado de ebriedad bajo la influencia de sustancias de estupefacientes y bajo la influencia del alcohol y disminuye los grados de alcohol a 0,3 para estar bajo la influencia, para que ustedes sepan, y 0,8 para ser considerados que estás conduciendo en estado de ebriedad. Y en el 2014 le sigue la otra modificación a la ley de tránsito o la última modificación reciente que hemos tenido en lo que se refiere a el delito de conducir en estado de ebriedad y causar lesiones graves, gravísimas, o la muerte de alguien y fugarse del lugar del accidente. Esto, esta ley tiene como sobrenombre la ley Emilia porque viene de un caso muy emblemático en Chile que fue una niña, una bebé, que básicamente fue golpeada en un siniestro de tránsito con su familia, fue golpeada por atrás por un conductor ebrio que se dio a la fuga y la niña salió lesionada y falleció. Entonces, lamentablemente fue un caso emblemático, fue un caso muy triste, que dio toda la fuerza así a sus papás para seguir luchando por este tema y la verdad es que lograron, han logrado grandes cosas dentro de las cuales está la ley Emilia, la cual, como les contaba yo, sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que causen lesiones graves, gravísimas o la muerte, ¿ya? Y la tolerancia cero que ya les conté y cuáles son las sanciones para que sepan, las de la tolerancia cero que bajo la influencia como les contaba es del 0,3 al 0,79, cuando a ti te encuentran bajo la influencia del alcohol si no causaste daños ni lesiones a nadie tienes una suspensión de tres meses y así va aumentando la suspensión de la licencia y también, obviamente, se toma en consideración la reincidencia. Y a todas estas, si te das cuenta, si se dan cuenta, son la mayoría sin daño y lesiones y los que causan, obviamente, lesiones gravísimas o la muerte tienen suspensiones mucho más graves o inhabilidad de por vida de poder conducir. ¿Ya? Y las penas de cárcel de la ley Emilia que se establecieron en la ley fueron estas. Básicamente, un año de cárcel efectiva, efectivamente, si tú causas lesiones graves o la muerte y las penas de cárcel pueden ir entre tres años y un día a cinco años o de cinco años hasta diez años si causaste la muerte. Entonces, la verdad es que es un delito calificado, es un delito serio ahora, la gente se lo toma muy en serio la temática del alcohol en la conducción y como ustedes vieron en el gráfico ha tenido un efecto bastante potente en lo que son los fallecidos por alcohol y que la causa de alcohol ahora sea solo un 10% del grueso de nuestros fallecidos. Además, contarles que no estamos solo en este tema, tenemos harto apoyo de otras instituciones como son el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol de Chile, ellos también apoyan la labor de carabineros con unas ambulancias y con el programa Control Cero Alcohol en el cual ellos tienen ambulancias para poder hacer alcoholemias ahí en el in situ, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el alcote que nosotros tenemos que es el que se sopla básicamente es una prueba pero después igual tú tienes que ir a sacar la sangre, el alcohol en sangre. Entonces, ahí, cuando Carabineros no está con el apoyo de SEMBA tiene que levantar el punto de chequeo y llevar a la persona al servicio de salud y con eso perdemos un poco el control y la fiscalización efectiva para otros conductores. Entonces, SEMBA con este sistema de ambulancias nos ha ayudado un montón a que se mantenga por así decirlo el punto de control y que los controles sean más efectivos y puedan abarcar una mayor cantidad de población. ¿En qué se está trabajando ahora? Bueno, en los etilómetros evidenciales, se está trabajando en un reglamento que básicamente permita tener etilómetros evidenciales para que midan alcohol en el aliento y que esto sea probatorio al igual que el alcoholemia o que el alcohol en sangre. ¿Ya? Y así podríamos también tener una mayor, abarcar una mayor cantidad de gente, tener más fiscalización de la temática y seguir manteniendo y ojalá disminuyendo nuestras cifras. ¿Ya? Si bien hemos tenido un gran logro en esta política pública, nosotros consideramos que es una política pública bastante exitosa con la cual estamos monitoreando constantemente en estudios observacionales, en términos de los datos que recibimos de carabineros, en datos que recibimos de otras fuentes. sabemos también que todavía nos falta, que obviamente tenemos que llegar a cero y sabemos también que esto es uno de los objetivos globales de rendimiento voluntario para riesgos de la seguridad vial, es el objetivo 9. ¿Ya? Entonces, dentro del objetivo el 9 es reducir del 2030 a la mitad de los fallecidos de conducción por alcohol, entonces estamos tratando de ver cómo podemos abordar esta meta, cómo lograr esta meta y cómo seguir a través de el constante monitoreo, el constante trabajo en los datos, trabajando también con carabineros para seguir haciendo la fiscalización que es tan necesaria y también poder ver los resultados ya en el análisis de los datos ya de la sinestralidad una vez ya ocurrida lamentablemente. Así que, eso es lo que tenemos que contarles un poco sobre la temática del alcohol en Chile, espero que les haya servido la experiencia, los datos son muy relevantes, el observatorio como decía Florencia es bastante potente en Chile, la CONACET siente un valor tremendo o así lo sentimos nosotros en el observatorio, entiende el valor que tienen los datos y los toma muy en serio y eso es algo fantástico porque en realidad es lo que nos va a servir llegar, para poder llegar a donde están los peces como dijo Florencia al final y poder hacer las políticas públicas que se necesitan en la accidentabilidad y en la sinestralidad que estamos viendo. Eso, gracias. Muchísimas gracias Carla, una excelente presentación y además me dejaba pensando cuando mostraba los datos de las proyecciones de cómo disminuyeron la cantidad de fallecidos luego de la aplicación de la ley entre el 2011 y el 2012 y decía qué fuerte que podamos ver cuántas vidas se salvaron con esta ley porque no estamos haciendo mención más que a vidas salvadas entonces qué interesante que nos hayas mostrado esto y que hayamos podido ver el efecto de esta ley todo tan medido como lo tienen ustedes así que muchas gracias Carla por compartirnos la experiencia de Chile les invito a que las preguntas las puedan ir escribiendo en el chat así después al final hacemos algún espacio tomando las preguntas y los intereses y comentarios que quieran ir haciendo por ahí por el chat ahora le damos la bienvenida a Cirly que es la directora del observatorio de la agencia de Colombia quien también le agradecemos mucho que hoy se haya se haya sumado a este encuentro para hablar sobre la importancia de los datos y la investigación así que Cirly bienvenida muchas gracias y todo tuyo hola muy buenos días Florencia mucho gusto muchas gracias a la fundación Gonzalo Rodríguez por la invitación a participar en este importante evento y es precisamente ver cómo desde los datos se pueden orientar no solo las políticas públicas sino también hacerles el seguimiento a planes programas y proyectos en el día de hoy tal como me lo habían solicitado vamos a presentar un caso muy puntual del caso de seguridad vial en Colombia por favor me confirman si están viendo la presentación ¿Fuera? Hola Florencia ¿me escuchan? Te escuchamos Cirly perfectamente y estamos viendo la presentación Perfecto Florencia muchas gracias Gracias Bueno entonces en el día de hoy vamos a hacer una presentación dividida en cuatro temas primero les voy a mostrar cómo está dividida cómo está organizada la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia que es la máxima autoridad en aplicación de la política pública de seguridad vial desde el gobierno nacional segundo un contexto de cifras de seguridad vial en donde también vamos a mostrar un paso general es decir cómo a partir de los datos y de la información que tenemos mensualmente se pueden tomar decisiones incluso a nivel territorial es decir cómo de forma general con esta información que se tiene para todos los departamentos y ciudades para todo el territorio nacional se pueden tomar decisiones a nivel territorial tercero voy a contarles sobre una intervención que tuvimos muy particular que se denomina puntos seguros en el año 2019 y una evaluación de impacto que realizamos sobre esta intervención y finalmente cómo también a partir de esos aprendizajes de esa intervención que se realizó en el 2019 se hacen unos ajustes en la nueva intervención para el año 2020 entonces de forma general tenemos el organigrama de la Agencia Nacional de Seguridad Vial vemos que en la máxima instancia tenemos un consejo directivo es muy importante mencionar que este es el máximo órgano de articulación de la política en el que no solamente hacen parte tenemos participantes desde el Ministerio de Transporte también tenemos otros ministerios como el de Educación Salud tenemos organismos de control la Dirección de Tránsito y Transporte tenemos al Departamento Nacional de Planeación la Presidencia de la República y también hacen parte de este consejo directivo entidades territoriales a través de representantes de los departamentos es decir de los gobernadores y de los alcaldes entonces es muy importante ver como desde aquí desde la organización desde el consejo directivo se tiene un órgano de articulación de coordinación a nivel horizontal desde el gobierno nacional pero también en los diferentes niveles de gobierno en la digamos tenemos una dirección general en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y básicamente quiero en el organigrama resaltar estas cuatro direcciones que son las que cumplen la misionalidad la Dirección de Comportamiento la Dirección de Infraestructura y Vehículos la Dirección de Coordinación Interinstitucional y la Dirección del Observatorio Nacional de Seguridad Vial ¿Cómo estamos conformados? Las líneas estratégicas que tiene el Observatorio Nacional de Seguridad Vial son cuatro equipos de trabajo sistemas de información operación estadística investigación evaluación y seguimiento y gestión del conocimiento dentro de cada uno de estos equipos de trabajo en el primer caso en el de sistema de información se maneja todo lo que tiene que ver con la extracción procesamiento y transformación de la información y el sistema de información geográfico tenemos un geoportal que está de libre acceso también en la página del observatorio tenemos en este momento interoperabilidad con cuatro bases de datos esperamos poder tener seis este año pero digamos son importantes avances que nos dejan ver y ya voy a mostrar en el caso particular de puntos seguros cómo utilizamos la interoperabilidad con unas llaves muy específicas para evaluar ciertos planes y programas en el segundo gran tema que tenemos el de operación estadística es donde se tiene la articulación de la calidad de los datos digamos que se maneja todo lo que tiene que ver con la articulación y coordinación de las entidades que se encargan de este procesamiento y producción de la información primaria con la que trabajamos esta mesa técnica de datos es una mesa que se conformó en el segundo semestre del año 2019 están participando 14 entidades dentro de estas Bloomberg es una iniciativa en conjunto con el Ministerio de Salud y Bloomberg en donde nos ha ayudado a ponernos de acuerdo en definiciones por ejemplo en temas de siniestralidad vial en definiciones en cuanto a fallecidos en definiciones en cuanto a lesionados por ejemplo lesionados graves y a partir de estas definiciones también mirar cómo se está recopilando capturando la información por cada una de las entidades y poder lograr digamos unificar indicadores el proceso de certificación estadística que esto es todo un proceso que estamos iniciando con nuestro Departamento Administrativo Nacional de Estadística para certificar las operaciones que hacemos en siniestros y en fallecidos ya hacemos parte del IRTAT hace tres semanas precisamente recibimos la carta en la que nos informaban de nuestra participación después de una revisión que realizaron sobre las bases y sobre la información que se maneja en Colombia nuestra participación en esta base de datos el tercer gran tema la investigación evaluación y seguimiento es donde se encargan de hacer los estudios técnicos evaluaciones intervenciones y seguimiento a metas que ya voy a mostrar unos casos particulares y finalmente tenemos un gran tema que es el de gestión de conocimiento en donde estamos trabajando observatorios territoriales es decir estamos en todo un proceso de una conformación de una red nacional de observatorios territoriales en seguridad vial con liderazgo desde el Observatorio Nacional de Seguridad Una vez explicado digamos este contexto a nivel administrativo y operativo de cómo funciona la agencia quiero mostrar presentar unas cifras del contexto de la seguridad vial de lo que ha sucedido y unas cifras actuales que también nos ayudan a la toma de decisiones y hacer ese seguimiento permanente en la gráfica podemos ver las cifras durante el año 2020 desde enero a lo que vamos del 31 de mayo esta es información del Instituto Nacional de Medicina Legal vemos dos líneas fallecidos en color azul del año 2019 y las líneas en verde nos muestran los fallecidos para el año 2020 lo que observamos es que incluso antes del periodo de aislamiento a causa de digamos la coyuntura sanitaria en la que nos encontramos por coronavirus se presentaba un aumento y una participación mayor del número de fallecidos incluso superior a la del año 2019 vemos una reducción ya del 55% en fallecidos durante este periodo es decir durante el periodo de emergencia sanitaria y de 89% en la cantidad de lesionados y aquí tenemos un análisis particular este análisis se hace todos los meses con información del Instituto Nacional de Medicina Legal para el nivel nacional pero también se producen unos boletines a nivel de departamento y a nivel de ciudades capitales es decir que esta es una información que ayuda para la toma de decisiones y para también hacer seguimiento a los indicadores en seguridad vial observamos que el 52.5% de los actores viales digamos el actor vial vulnerable son los usuarios de moto seguidos por peatón en un 20.6% esto es total nacional porque si lo vemos a nivel de ciudades observamos como en Bogotá y Cali el porcentaje de peatones es mayor a nivel de sexo observamos que el 82% de fallecidos digamos en lo que va corrido del año son hombres y un 18% son mujeres y estas cifras generalmente y esta participación es muy constante a lo largo del año la matriz de colisión también se tiene para el orden nacional y el orden territorial y permite tomar ya unas decisiones muy particulares y unas estrategias teniendo en cuenta los contextos particulares de forma general aquí vemos en esta matriz de colisión el objeto contra el que colisiona usuarios viales aquí vemos que el 22.5% de los usuarios de moto colisionan contra un objeto fijo es decir árbol, baranda, hidrante, inmueble en el caso de los peatones un 22.5% lo hacen contra una motocicleta si lo vemos ya por grupos etarios vemos que los grupos más afectados de usuarios están entre los 20 y 30 años seguidos por niñas niños y adolescentes con un 10% y los adultos mayores son las víctimas más afectadas entre los peatones aquí tenemos la mortalidad por departamentos quiero concentrarme en esta participación que tenemos que también ayuda a tomar decisiones sobre todo en las políticas y en los programas particulares en los que se pueda intervenir a nivel de territorio y es que un 54% del número de fallecidos se concentra en el área urbana y un 43% en el área rural 9 de cada 10 accidentes con víctimas fatales se dan por fallas en el comportamiento humano tenemos que un 46.4% por exceso de velocidad un 40.6% por desobedecer señales de tránsito y un 10.5% por conducir en estado de embriaguez y también nos muestra la importancia de llevar a cabo estrategias y acciones encaminadas a cambios de comportamiento este es un ejercicio que estamos haciendo también desde el año pasado y es que nuestro plan nacional de desarrollo plan nacional de desarrollo que va hasta el año 2022 2018-2022 por primera vez incluye unas cifras en metas de fallecidos por siniestros viales o vidas a salvar y personas lesionadas con incapacidades permanentes por siniestros viales tenemos unas metas totales nacionales acá lo tenemos en número de fallecidos pero si lo vemos en vidas a salvar son 1.400 vidas a salvar a nivel nacional al año 2022 ¿qué hicimos para poder llegar a los territorios? territorializamos estas metas que están determinadas en nuestro plan nacional de desarrollo las convertimos hicimos una conversión a vidas por salvar para poner el tema en positivo regionalizamos las metas y mensualmente se hace un seguimiento a estas metas de forma general digamos aquí vemos en el cuadro esto es un tablero de control en el que tenemos las metas y también hacemos el seguimiento para los 32 departamentos del país en total incluso fuimos más exigentes hay 1.731 vidas a salvar al año 2022 se hace la discriminación por usuario y por vía vemos aquí que el 56% de las vidas a salvar están concentrados en usuarios de moto que precisamente como lo mostraba en el análisis anterior son los usuarios digamos más vulnerables en el total nacional un 21% de las vidas a salvar están concentradas en los usuarios en peatones y a nivel de tipo de vía vemos que en un 45% están concentrados a nivel de municipio entre la red local urbana y red terciaria red nacional de nuestra agencia nacional de infraestructura también tiene una participación del 25% y INVIAS Instituto Nacional de Vías del 15% el departamento 12.5% esto también es importante ver cómo también se trabaja en la corresponsabilidad de los diferentes actores responsables en hacerle seguimiento y ejecutar la política desde el territorio en seguridad mundial ahora bien voy a presentar una intervención particular que viene desarrollando la agencia en el año 2019 particularmente en diciembre hay una intervención que se denomina puntos seguros esta intervención se realiza tanto en vías nacionales como en vías urbanas se revisan las condiciones técnicas y mecánicas de los vehículos y sus elementos de protección activa y pasiva se hacen particularmente digamos tres tipos de se manejan tres tipos de temas primero el diagnóstico del vehículo segundo información a los conductores sobre posibles riesgos que se puedan presentar en el estado de llantas temperatura de frenos y tercero es una pequeña acción de pedagogía en seguridad vial sobre riesgos del vehículo y buenas prácticas en conducción como vemos digamos la información se utiliza en todas las fases del proyecto del programa de puntos seguros desde la priorización de la ubicación a través de la metodología de tramos críticos desde el observatorio se estableció una metodología principalmente ubicando o teniendo en cuenta cuatro grandes variables siniestros con víctimas fatales víctimas lesionadas kilómetros de vía y volumen de tránsito se determina un índice de peligrosidad y precisamente como vemos en el mapa las manchas en rojo nos muestran cuáles son esos sectores en las vías que presentan ese mayor índice de peligrosidad una vez determinado esto se establece que son 12 departamentos en donde se concentra el 70% de la población del país en los que se van a llevar a cabo estos programas y esta intervención particular en vía de puntos seguros es importante mencionar que también durante esta intervención de puntos seguros hay una captura de información que es la que utilizamos posteriormente para lograr interoperabilidad entre las diferentes bases de datos dos llaves de importancia placas del vehículo y número de cédula del conductor también es importante mencionar que el punto está georreferenciado lo cual también nos permite poder utilizar diferentes tapas de información luego en el cruce y tratamiento de información espacial los resultados de los puntos seguros de manera muy general 11.383 vehículos inspeccionados tenemos que en su mayoría no presentaron novedad y 5.146 con novedad ¿cuáles fueron las novedades que más se presentaron? en un 35% la falta de extintor 16% no contar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y en un 11% cada uno no tener revisión técnico mecánica y falta de llanta de repuesto una vez realizada la intervención ya con los datos que se recopilaron en cuanto a placas de vehículos y número de cédula se hace primero digamos que dos 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 pasos uno es la creación del grupo de control porque ya tenemos un grupo de tratamiento ya lo mencionaba que son más de 11.000 vehículos intervenidos sin embargo contábamos con 8.397 vehículos con información completa para poder hacer la evaluación entonces con este grupo de tratamiento buscamos un grupo de control utilizando la metodología el método de propensity score matching particularmente utilizando vehículos con similar departamento de matrícula modelo ejes cilindraje y puertas y conformamos ese grupo de control o sea lo que se busca aquí es precisamente como no se tiene un individuo exactamente el mismo individuo antes y después del programa buscar ese grupo de control que me permita hacer la comparación con el único cambio en ambos grupos de haber tenido la intervención entonces precisamente digamos acá vemos la composición de los dos grupos del tratamiento y de control observamos que los camiones camionetas automóviles y motocicletas son los vehículos con mayor participación en los grupos de tratamiento y control una vez tenemos estos grupos hacemos digamos logramos interoperabilidad entre dos bases de datos entre tres bases de datos la base de medicina legal en donde están fallecidos lesionados la base del RUM registro único nacional de tránsito y SIMIT en donde se registran los infractores a nivel nacional precisamente utilizando la placa y el número de cédula de los conductores que obtenemos tenemos dos tipos de análisis una sobre los comparendos sobre las infracciones digamos llevadas a cabo tanto por el grupo de tratamiento como por el grupo de control encontramos que debido al programa hay una reducción de 470 comparendos en los vehículos intervenidos en la gráfica podemos ver cómo fue el comportamiento incluso desde antes del programa desde el mes de septiembre hasta marzo que es donde hacemos el corte para la evaluación precisamente como lo mostraba al principio para tener limpios los datos por el efecto que tuvimos luego en el aislamiento entonces hicimos el corte 15 de marzo para no tener tener unos datos un poco más limpios para comparación promedio de comparendos por vehículo la línea azul nos muestra los puntos seguros es decir el grupo de tratamiento y el comportamiento en comparendos para el grupo de tratamiento y la línea en naranja para el grupo de control en el cuadro podemos ver qué sucede antes y después de la intervención de puntos seguros en los comparendos por velocidad comparendos por impericia por revisión técnico-mecánica y otros tipos de comparendos en general se tiene una reducción del 62.3% de comparendos entre el grupo de tratamiento y el grupo de control es decir los que recibieron el tratamiento se reducen en un 62.3% los comparendos para el periodo de análisis cuando hacemos el análisis por siniestralidad vemos que antes y después tenemos que debido al programa hay una reducción del 12% en siniestros registrados en vehículos intervenidos acá vemos de la misma forma hablo digamos que el dato que se hace es promedio y análisis general teniendo en cuenta el mismo tiempo desde septiembre hasta marzo del año 2020 ¿cuál es el objetivo? poder seguir haciendo un seguimiento a este grupo de tratamiento y grupo de control a lo largo del año y ver qué sucede en los diferentes meses con estos dos grupos es decir para ir teniendo una evaluación dinámica en el tiempo y no algo está si vemos ya los datos de revisión técnico mecánica observamos que para mayo del 2020 el grupo de tratamientos digamos que tenemos dos categorías los que tienen vigente la revisión técnico mecánica y los que tienen vencida y estos también datos son favorables para el grupo de tratamiento el grupo de tratamiento tiene vigente la revisión técnico mecánica en un 95.6% de ese grupo de tratamiento y el grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control solo el 4.4% de ese grupo de tratamiento tiene vencida la revisión técnico mecánica ¿qué ha sucedido? digamos en este año desde abril de 2020 tenemos una nueva intervención en puntos seguros en donde se adiciona un componente que es componente de higiene precisamente por la coyuntura sanitaria en la que nos encontramos se amplía el número de departamentos estábamos hablando de 12 departamentos en la primera intervención ahora estamos hablando de 14 departamentos tenemos 14 12 puntos seguros con apoyo técnico mecánico básico y 14 puntos con intervenciones en higiene y bienestar aquí tenemos unas cifras generales que las puedo compartir en la presentación 41.581 intervenidos en puntos de higiene y 44.355 intervenidos en revisión de apoyo técnico mecánico lo que observamos es que en un 68.2% se presenta sin novedad cuando se hace esta revisión acá también hay unos datos muy generales de la participación porque llevamos una estadística muy particular de que sucede en cada uno de los puntos por departamento ya lo mencionaba que la captura de información se hace en cada uno de los puntos se puede ver qué tipo tipología vehicular participación de las inspecciones por tipo de vehículo la distribución de novedades que esto también permite hacer ajustes luego en el programa y toma de decisiones básicamente cuáles han sido los aprendizajes obtener información de los conductores sobre riesgos que perciben en el estado de la vía y estado de señalización es decir en una nueva fase del programa poder tener este tipo de información poder tener un grupo de control que se ha generado de forma aleatoria porque ya lo mencionaba y es que a través de la metodología del propensity score matching pudimos conformar ese grupo de control pero lo ideal en este tipo de metodologías es poder tenerlo de forma aleatoria incluir el tema de higiene en los puntos actuales que ya digamos lo mencioné que en el año 2020 desde abril se vienen incorporando estas intervenciones en bienestar y tener una mayor cobertura hemos pasado de 12 a 14 digamos esto es de forma general y particular el uso de los datos que se realiza no solo desde el gobierno nacional sino también que se aporta a este digamos debate en los territorios para que se puedan determinar las estrategias teniendo en cuenta los contextos particulares muchas gracias muchísimas gracias Silvia por la presentación un programa que han desarrollado con una metodología súper súper rigurosa por todo lo que nos contaste con un proceso de incluso de evaluación de impacto un monitoreo constante o sea una política pública súper completa principalmente si vamos a los datos a las evaluaciones y al monitoreo de la política así que un excelente ejemplo para lo que queríamos hoy dejarles que era esto de cómo aplicamos los datos para mejorar nuestras políticas porque además con unos resultados muy buenos por lo que Silvia nos mostraba hoy con impactos y con resultados muy buenos en cuanto a la cantidad de siniestros que efectivamente se dieron en esos puntos seguros vamos a dar un tiempo para responder a unas preguntas ahí en el chat preguntaban entiendo que es para ambas tal vez nos pueden contestar brevemente de en Chile y en Colombia cuántos días de seguimiento le realizan a los lesionados creo que es una pregunta súper interesante también por lo que planteaba al principio de de los desafíos que tenemos como región en los datos de los lesionados a ver si si tanto Carla o Sirli nos pueden contar brevemente en sus países cómo están con respecto a los lesionados claro bueno en Chile nosotros los carabineros de Chile le hace seguimiento a toda persona involucrada en un siniestro de tránsito hasta 48 horas ya y es por eso que los fallecidos solo caen hasta esa categoría lamentablemente así que a los lesionados es lo mismo no hay mayor seguimiento lamentablemente y es algo que estamos trabajando en la fecha para unificar las bases de datos de carabineros con la de salud porque salud si podría hacerle estaría en condiciones lo más probable de hacer un seguimiento mayor en términos de días a los lesionados sobre todo a los lesionados graves pero no hay todavía conexión entre ambas bases de datos para poder actualizar una o la otra entonces y lamentablemente la base de datos de salud el registro de salud ya nos llega con clasificación CIE 10 donde están los accidentes de tránsito pero solo los fallecidos no los lesionados entonces estamos trabajando ahí para poder mejorar ese registro que sabemos que está un poco un poco botado y que es básicamente una de las prioridades que tenemos ahora pero el registro es a 48 horas eso es lo que logra ser carabineros por lo menos ahora a la fecha sí muy buenas en el caso de Colombia pues es importante mencionar que este es uno de los indicadores en donde tenemos los mayores retos este indicador de lesionados si vemos a nivel general las estadísticas incluso tenemos las estadísticas de Fasecolda que es la asociación de aseguradoras tenemos que y tenemos las que usamos mensualmente que son las del Instituto Nacional de Medicina Legal los que son valorados por Medicina Legal para darles un dato representan el 3% de los registrados o de los que están reportados en las bases de datos de Fasecolda entonces primero tenemos un gran reto y es poder lograr la interoperabilidad en estas bases de datos tanto la del Ministerio de Salud con la de Fasecolda y la de Medicina Legal para poder tener un primer indicador digamos actualizado en definición pero también unificado entre las diferentes entidades en lesionados y segundo pues la información que nosotros recibimos de Medicina Legal la recibimos todos los meses y es información que ellos reportan durante todo el periodo o sea durante todo el mes no tenemos una medida de tiempo particular en el caso de lesionados Muchas gracias muchas gracias a ambos por la respuesta y muchas gracias por la pregunta porque sin duda quedaba en un punto clave en un desafío muy grande que tenemos como reacción en profundizar en los datos y en la información que tenemos sobre las personas que se lesionan en los siniestros de tránsito me había anotado unas preguntas para ser honesta para las dos pero las voy a dejar para una próxima instancia que seguramente tengamos para seguir intercambiando sobre estos temas para cerrar les quería dejar alguna reflexión cuando preparaban este webinar leía un artículo que hablaba sobre cómo crear una cultura del uso de la evidencia en las políticas públicas que es un poco lo que estuvimos intercambiando hoy y me quedé pensando una cosa que se las querías dejar que es que como al no usar evidencia lo que perdemos como sociedad lo que perdemos como gobierno como gobiernos que llevan adelante políticas públicas y también como países son oportunidades así que lo que le quería dejar es eso no sigamos perdiendo oportunidades por no no usar la evidencia para mejorar nuestras políticas públicas esa es la invitación de hoy promovamos esta cultura del uso de la evidencia para las políticas públicas esa era la invitación les quiero agradecer porque por haberse sumado hoy por habernos acompañado y también aprovecho para invitarles a seguirse sumando a estos webinars que estamos haciendo esta es la forma que estamos encontrando en este momento especial que estamos viviendo para intercambiar para conversar para seguir construyendo y para seguir trabajando por una seguridad vial o por seguridad vial para tener unos niños más seguros en el tránsito así que los esperamos en los próximos y muchas gracias por este rato muchas gracias especialmente a Tarla y a Cirly por habernos acompañado con su presentación y sus muy buenos ejemplos de aplicación práctica y los esperamos en los próximos muchas gracias y los esperamos